O sea, el río ha tenido una incremencia de 2 metros en esta semana. Está dentro de los parámetros que todavía se puede aguantar. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, en este momento el pírez-mora estaría largando 99 metros. O sea que, en lo cual, el pico de la creación que estaría llegando entre hoy y mañana no superaría mucho más de lo que ya está el río. Y después implementaría una bajante. De acuerdo a lo que estamos viendo río-arriba, hacia Morrison, Ballesteros y Villa María. Ellos han tenido el pico máximo y han empezado a tener la bajante. En lo cual, nosotros estaríamos recibiendo la entre mañana y el domingo y ya tendríamos que estar en el río también trabajando. ¿Actualmente el río en cuánto está? En este momento está en 6.40. Se mantiene igual que ayer a la tarde. Desde ayer a la tarde a hoy no ha aumentado. O sea, ayer a la tardecita estaba en 6.40 y hoy está en 6.40. Hoy en la mañana. Y las mediciones del 99,99%, casi el 100% la agudo. Entonces tengo esa certeza de que está bien hecho. De que eso, o sea, no. Si está bien hecho, no, no sé. Pero que es 6.40 ayer a la tarde y esta mañana 6.40 es esa. ¿La medición de dónde se toma? En el puente Sturland, donde hay una regla que está puesta ya hace mucho tiempo. Entonces ahí es donde nosotros controlamos hacia lo que sube o baja. Porque por ahí puede haber con otra gente que por ahí tiene una confusión que toma, a lo mejor a la entrada de Bellville, ¿no es cierto?, la medición. Y por ahí sí hay a lo mejor una variante, ¿no es cierto?, que primero entra la creciente, después viene la bajante y nosotros la tenemos saliendo de Bellville, que por ahí puede haber horas de diferencia. Pero en el lugar que nosotros tomamos es un lugar fijo. Entonces como se empezó a tomar en ese lugar, nosotros seguimos en ese lugar. Aparte de una regla que está bien medida, o sea, que está con metros, centímetros, donde nosotros podemos llevar los centímetros. ¿A los cuántos metros el agua podría salir, digamos? Y el agua mayormente en las bocas de tormentas empieza a salir más o menos en los 7.40, 7.50, más o menos ya empieza a salir. O sea que estaríamos a una diferencia de un metro, más o menos. Así que de todas maneras nosotros hemos aumentado los controles. O sea, cuando había llegado a 4 estábamos haciéndolo una vez por día, hoy lo estamos haciendo tres veces al día. Por eso lo que yo te digo que de ayer a la tarde fue 6.40, tarde-noche, y esta mañana temprano, ante las 8, eran 6.40. O sea que, bueno, en definitiva, no es para preocuparse de que nuevamente volvamos a tener agua en la ciudad. O sea, no sería para preocuparse, ¿no es cierto?, al armar, siempre y cuando no haya ninguna duda importante, o de que de la mora empiece a largar más cantidad de agua. Siempre y cuando mantenga los 99, va a haber una bajante. Que ya después de eso escapa y nosotros no lo podemos ver como sardero. O sea, tampoco es para preocuparse de decir, bueno, hay que empezar a evacuar, a auto evacuarse, está lejos de que pase eso. Sí, o sea, nosotros ya lo tomamos como preocupación, como institución, ¿no es cierto?, o como defensa civil, de decir, bueno, empezar a observarla con, o sea, de más de cerca y con más frecuencias. De todas maneras, te vuelvo a repetir, todavía tenemos más de un metro para manejar. ¿Ha llovido mucho como para que desde Embalse llegue el agua a Piedras Moras y de Piedras Moras venga para acá? Y lo que sucede es que un poco de agua quedó a oído, ¿no es cierto?, el agua de los campos que entran a los ríos, más la cantidad de Piedras Moras, el Piedras Moras estaba alargando mucha más cantidad de agua. Ahora bajaron a 99, pero antes estaba en los 199, me parece que estaba cerca de los 200. Entonces, ha bajado, o sea, eso ha hecho que se implementara.